Lo que sí que hemos notado es que habéis hecho una evolución espectacular en el sentido de calidad del aceite. Espectacular, muy buena. ¿De qué parte se le hemos consumido? Nosotros consumimos, cada año cambiamos el tipo de aceite, vamos variando el tipo de aceite. Lo que sí hacemos es recibir a la gente cuando llegan al restaurante, lo primero que hacemos es dar aceite de oliva con un poco de pan. Y luego normalmente utilizamos de Jaén. Bueno, nos gusta mucho la picual, la verdad. Es un aceite potente, es un aceite con carácter y nos tira, nos tira, nos gusta mucho. Aún falta, yo creo que es un terreno que cuando vienes aquí hasta nosotros alucinamos. Porque sabemos que hay calidad, pero tanta y tan buena, eso se tiene que dar a conocer más, yo creo. Intentamos también, de todas maneras, educar a la gente que viene, decir de dónde viene el aceite. Pues siempre se presenta, igual que se presenta una botella de vino con su tipo de uva, con sus especialidades, pues hacemos con el aceite de oliva, lo mismo. Ayer grabamos dos programas, además dedicados al aceite de oliva, de aquí, y bueno, son monográficos del aceite de oliva, aunque siempre hablamos del aceite en el programa. Plantamos las cocinas en medio de los olivos, de un mar de olivos, la finca La Torre, y cocinamos allí. O sea que es espectacular. Vais a ver dos programas, bueno, vais a ver y va a ver todo el mundo, porque se va a hacer por internacional. O sea, que lo va a ver millones de personas.